¡Suscríbete al canal! 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 Y te puse en la cruz, después de esto te van a desterrar De veras, gente, esta referencia Él nunca hace tendencia Yo perdí el avión, es la diferencia Lleva ocho años seguidos perdiendo misma competencia Quiero que le expliquen por favor Que no sabe pronunciar la aire Pues no puede ser un ganador, perdedor Voy en mi carro fumando un cigarro A ver una película de terror Que me mejoró su caso La venta de playeras ya le deja focos Que bueno Jack, al fin tienes trabajo Ya puedes construir un puente para vivir debajo Si el viejo metiche lo dicen los mexicanos Pues se burla de él, pues rapeando eres malo Primero te saludo y te digo hermano Y después soy como el mau porque le suelto la mano Con respeto no pierdo el avión No sé por qué le celebran ese punch Si ese puto chiste ya está aburrido Aparte vieron que este año hasta el avión me la peló Es una gran competencia Es cierto Pero al final solo es el momento ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esta ocasión? Todavía ni es perdido Y ya andas de chillón Manos arriba que ya empieza el show Puro flow, puro punch Por eso él se ponchó Ante la gente tú eres un perdedor Yo soy el campeón del pueblo Como López Obrador